Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Muy buenas Soy Juluca Reyes Y aquí está Doku De nuevo Y Adri Y van pa por allí también Van pa saludar Estamos libres como un pajarillo Y nada, venga me va hablando tú Y nada, aquí estamos en otro video más de El famoso Slender Y nada, ya no me han pasado los generadores Y ahora está, hemos subido por el elevador Y estamos en otro misión Sabes ya Otra pas Otra montaña Y nada, es que estamos viendo el paisaje bonito Llego de montaña Alejado de las manos de Dios Un barranco a la izquierda A su derecha tenemos mucha piedra Los garras hacen bien Claro, pues le tiene más más pinta Tía, la tía grabando Pero que va grabando mientras anda Va grabando y todo Bueno, mientras corre Ya ¿Qué va a dar la cámara? Que no la llevas ahora No tengas miedo Ya tía, ella me anda que también va Acabando todo, eh Oh, ya un guapo tío el pasaje No, ella te ha calculado por allí en medio No, tía Yo la ha 오른 un ciego A la tía A la tía, se veía El axilto de carga Sabes con la tía Uy, tu mira la batería No sé qué No sé qué Pero vamos a saber cortar el juego No No se spake 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 Si vamos Tieneven loans No se spake Para dónde vamos Vale para arriba claro Inusión de algo ¿A dónde vamos? ¿Estamos viendo para atrás o algo? Un día, un día Va ¿Eso qué es? ¿Tiempo de menudo? ¿Eso qué? ¿Podemos salir nosotros? ¿Eh? No sé Creo que sigue por ahí ¿Dónde vamos a salir? Ahí está el barranco y todo Bueno, ahí sigue todo el camino, a ver qué pasa Si te tira por el barranco y pasa No, no puedo, tiradme Es como una baña invisible Sí, el mismo camino ¿Y aquí otro camino por ahí? ¿Tirad por ahí? Otra misma otra vez Tiene que ir a la torre esa la radio ¿Dónde está? ¿Dónde está el largo que? El largo que el istor es panderno ¿Dónde está el de allí? Esto es para atrás ¿Dónde está el del coche? ¿Dónde está el de qué es tío? ¿Qué te parece esta, eh? No sé. ¿Era el zoom? ¿Era el zoom? ¿Qué pasa que no sé cómo es, eh? ¿Qué es la linterna? ¿Vamos cuál es la linterna? ¡Ajá! ¡Mirad! 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 ¡Uff! ¡No me digas, tío! ¡Esto tiene más mala pinta! ¡Mirad! 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 ¿Esos son notas? No, no puede ser notas, tío ¡No! ¡No! ¡Ya empezamos! ¡No! ¡Uff! ¡Mirad! Ok ¡Otra vez! ¡Nuestro viejo amigo! ¡Venga, vamos! ¡Un machote! ¡Nuestro viejo amigo! ¡Oh! ¡Que si hayan las antenas esas! ¿Eso qué? ¡Es una crono! ¡Mirad! ah no, si llero bueno es que lleno es que lleno vea, vea la tía ha ido colgar escribiendo las notas, vale esa es para que la tía que hemos visto antes vea vea hay que cerrar las puertas o las ventanas ya cerrar las puertas o las ventanas no cierra no cierra no cierra no lo tomes no sé, estoy de donde no hace nada y yo no cierra ventanas no lo cierra no lo cierra no lo cierra, mirad a ver si pone algo no se puede hacer un ruidillo le andré pulsado le andré pulsado le andré pulsado pero formando un rollo hay que cerrarlo todo ahora ahora tienes que abrir toda tu casa y cerrar toda la puerta abre la puerta esa esa es la casa primera que tuviste si cerrar la ventana no está cerrada ya no 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 esta la casa de la tía ostia es lindo ostia con un rayo se cerra ese también que granilla que granilla que granilla no 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 ahora el salmo y no hay todo coño, corre, corre, pero corre, corre pero corre para atras corre, corre hay un caldo normal pero cierra eso como lo cierra cerra la puerta aquella esa puerta tiene que cerrar cierra, cierra lo que sea corre, corre 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 para tu habitación corre corre que está cagando que está cagando corre corre que está cagando corre vete corre para tu cuarto que está cagando hostia está ahí ya está ya está, acaban allá lo ha acabado para tapar eso por dentro en la cámara no consigo ver esta puerta que está cagando y que ponía así ahora no un salón marinar un mangueto y nadie no 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 hasta la próxima se vale bueno se sigue madre mía no 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 la tía que se mete por otro episodio no 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 10 no 12 12 no se se sigue en la casa ah torre una casa divertida este es el mismo este es el lenda y esta es la tia va a entrar el lenda aqui la tia aqui el de la puerta estaba mirando a la otra mina lo de las minas como te va a hacer algo hoy y yo de las patas si que donde vengo un paquete el otro dia la uesta intentaron probar saltaron de barcón a barcón donde esto aqui en la puerta aqui esta de barcón a barcón como a decir un tio que vivia en un piso pero yo se fue al barcón y trató de barcón a barcón yo y que paso al final yo que se las notas no las lees y esas cosas yo no lo vas a doler uy esta ardiendo esta ardiendo o es tu imaginacion pero esta ardiendo anda porque esta el lenda mira para atras mira mira tu corre sin pensarlo mira para atras tu corre no 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 yo nunca no corre para atras ya para adelante ya 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 para adelante tu 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 un palma para allá andamos corriendo tu corre para donde ves tu todo resto para allá ay ay por donde pille es un camino resto esta pidiendo fuego al bosque del lenda asi se elimina del rey el lenda y del mar el guardabosque de ahi la verdad estas liando nadie vamos ya eh corres son 43 las 5 y 43 ya no vamos ya no vamos no podemos terminemos esta adri hostia corre corre que estan demoniado que estan demoniado corre 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 falla corre 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 yo puedo correr te le han matado está comido vivo estan demoniado decente Gracias.